Internacional Italia. La importancia de educar a los jóvenes en el amor y la amistad. Amor y amistad no son solo dos palabras bonitas, óptimas para una canción de verano. Tienen un significado mucho más profundo y fuerte. Remiten a dos realidades universales del hombre que son cimiento de cualquier cultura y sociedad desde el inicio de los tiempos. Pero son conscientes los jóvenes de hoy de su fuerza y de su valor caen en la superficialidad al enfocar el amor y la amistad. Una pregunta que podemos formularnos es cuál es la fuente más adecuada para conocer y aprender algo más sobre el amor y la amistad. El instinto, la emoción, la casualidad o el cálculo no bastan. El taller Educar a los jóvenes en el amor y la amistad a través de los clásicos está organizado por Familia en Media dentro de la Cátedra Elina Giannoli Cainza, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz Roma y tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en Roma. En la esfera afectiva y relacional no suelen ser suficientes las reglas. Hacen falta buenos ejemplos. Qué mejor testimonio que el de los grandes relatos de la literatura y el cine para ayudarnos en nuestro camino de crecimiento. El taller Educar a los jóvenes en el amor y la amistad a través de los clásicos pretende ayudarnos precisamente en esto, ofreciendo una reflexión sobre seis clásicos de la literatura adaptados al cine con éxito para cultivar el gusto por los grandes relatos y al mismo tiempo promover una cultura educativa. La participación en el taller es gratuita pero se requiere la previa inscripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!